Música Directamente desde Miami a La Habana nos llegan uno de los talentos YouTube más famosos que ahora mismo tiene en la Florida Ustedes lo conocen, ustedes lo siguen Con más de 50.000 seguidores y superando los 60 tenemos aquí Apoyito Tropical Música Nombre completo de Apoyito Tropical Bueno el nombre completo que me puso mi mamá fue Randy Álvarez Pérez ¿A qué se debe el nombre de Apoyito Tropical? Apoyito Tropical vino de una amiga mía que fue la que me puso el nombre Muchos amigos alrededor me empezaron a llamar así y hasta el día de hoy se quedó Ok, aspiraciones en la vida tanto profesional como personal Aspiro en un futuro tener a mis hijos, tener mi casa Seguir siendo uno de los youtubers mucho más grande todavía en un futuro Y seguir adelante Ok, ¿qué propósito fue el que te trajo a Cuba? ¿La nueva tendencia de los famosos visitando La Habana o algo en especial? No, realmente vine algo en especial fue porque mi pareja tiene que hacer unas cuantas cosas aquí Y de paso aproveché para grabar un poco más ya que las personas allá me lo estaban pidiendo Hay muchas personas que me siguen que no han podido venir aquí Y entonces pues ellos quieren ver un poquito más de Cuba Y entonces pues obviamente vine para acá y a grabar un poco más Ok, si tuvieras la oportunidad de grabar con un comediante famoso cubano ¿Con cuál sería? ¿Y el por qué? Tenemos la oportunidad de nuevo, pero no hemos calculado el tiempo ya que estoy aquí de vacaciones No sé si él cuando vaya para allá de nuevo va a grabar y podemos grabar Pero sería Robertico y Comediante Ok, ¿por qué la decisión de comenzar un canal en YouTube? ¿Alguna influencia en específico? Tengo una amiga mía que es una youtuber muy conocida allá en los Estados Unidos Ella se llama Sandra Cires, ella cumple con más de un millón de seguidores en YouTube Y entonces ella fue la que me ayudó a crear mi cuenta, aparte de mi pareja también Pero mis videos me los estaban robando ya que los posteaba en Facebook Y las personas los ponían en su canal de YouTube, en su cuenta de YouTube Y los estaban cobrando a costillas mías ¿Qué haces para mantener la figura? ¿Algún ritual de belleza en específico? Yo trato de ir al gimnasio lo más que puedo No tengo mucho tiempo por el trabajo y también por estar grabando Pero sí trato de ir al gimnasio, mantenerme como cantidad No llevo ninguna dieta, yo sí como cantidad, lo que yo no engordo Pero sí, gimnasio para mí tiene que ser todas las semanas, al menos tres veces a la semana ¿Qué es lo nuevo que se cocina en la mente de Poito Tropical? ¿Y cómo defines este momento por el que atraviesas ahora mismo? En estos momentos lo que me ha pasado a mí de todo ha sido una bendición Ya que tengo la oportunidad de hacer muchas cosas que antes no podía hacer Ya que no era el personaje que soy hoy En mi mente se cocinan muchas cosas, muchos proyectos Pienso hacer unas cuantas cosas con artistas famosos también Ya he empezado algunos ya, pero siempre hay problemas técnicos Que los videos salen malo y me da pena volver a hacer los videos de nuevo Pero tengo muchas cosas que quiero hacer y que quiero crear ¿Qué crees que pasará con Poito Tropical en 20 años? En 20 años pienso tener mi casa, mis hijos Seguir con mi cuenta de YouTube activa Espero tener más de 2 millones de seguidores en mi canal Vivir de esto Ser una inspiración para las mujeres Para la comunidad LGBT Para los hombres también, por supuesto Vamos a ver de qué forma voy a ser una inspiración Pero quiero ser una inspiración Una pregunta importante y que todos necesitan saber Y para la reacción del público Si te han insultado alguna vez por los videos que has publicado en tu canal de YouTube Y cuál ha sido esos insultos Sí, me han insultado demasiado No hay una sola vez que yo entre a algún video mío Y que no vea un comentario negativo Pero obviamente, yo soy de la persona que dice Lo que no sirve se echa a la basura En la opinión personal de Randy ¿Qué haría para eliminar, erradicar El prejuicio social y la discriminación contra la comunidad LTGB La comunidad gay? Bueno, yo en la persona trataría de crear una campaña De la comunidad LGBT Y que todos nos unamos para hacer Un futuro mejor entre nosotros Sin esa discriminación que tenemos hoy en día Estamos avanzando Pero donde quiera que vamos Siempre hay alguien que nos mira mal Y eso tenemos que arreglarlo Algo intocable para ti Para Poito Tropical Eso viene siendo mi familia Mi familia no me gusta que me la toquen Ni que hablen, ni nada Nada, ahí se sale la fiera Que no conoce a nadie Pero con mi familia no se puede meter nadie Llevas un no parar Pero llevas una serenidad Que no es nada común en estos tiempos ¿Cómo lo haces? Bueno, tengo muchos proyectos Que son los que me dicen Que no debería de parar hoy Ni mañana Ni el día de mañana tampoco Tengo muchas cosas que hacer todavía No he cumplido todas mis metas Y aparte de tener mucha gente que me siguen Ver los comentarios Y ver que ellos me piden videos Eso es el propósito De no parar Mi carrera Ok, esto ha sido todo Agradecerte por confiar en nosotros Y reiterarte las felicitaciones Por tus más de 50 mil seguidores Superando los 60 Que eso cualquiera no lo puede hacer Y nada Un saludo para el Team Miami Team Barcelona Y en especial Al Team Cuba Para los seguidores de Mac Jess Jollito Tropical Si les gustó este video Ya saben Denle like Tanto en la página oficial De Jollito Tropical Y Mac Jess Ok Saludos mi gente Chau 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 Chau